Muy buenas noches para todos, 7 de la noche del 24 de diciembre y me imagino que en sus casas están ya listos para hacer esta celebración Si tienen niños me imagino la felicidad, la emoción, que rico y que miedo que ya se acabó el año Cris, feliz 24 Comienza, comienza la fiesta más esperada, un año esperando para que llegue este día, que emoción que estamos aquí Espero que sean de los nuestros, que el 24 de diciembre también hacemos fiesta, ¿sí o no muchachos? Bueno, venimos acompañadísimas y súper bien acompañadas porque vamos a empezar la fiesta del 24 con la sala de Laura Acuña Ya, a las 7 de la noche y tenemos un invitadazo Cris, que no solo nos va a poner a bailar, sino que el resto de diciembre también va a estar en otras partes del país Poniéndonos a de verdad celebrar este final de año, este 2023, que espero que con la llegada del niño Dios sea lo que ustedes desearon Sea lo más lindo del mundo, que el año entrante también se les cumplan todos los sueños y que todo lo que quieran les pase Y que sea bueno para ustedes, por supuesto Yo pidiéndole al niño Jesús mucha salud para el año que viene y poder emparrandarnos de esta manera como lo vamos a hacer hoy Con un hombre que a mí me encanta porque yo amo el vallenato, pero además tiene otros géneros, que es lo mejor Mejor dicho, nos va a poner a rumbear. Un fuerte aplauso para Rolando Ochoa ¡Ay, Rolando! Él viene pero como es Bienvenido a la sala de Laura Acuña, bienvenido a esta celebración de 24 de diciembre Y gracias por sacar este tiempo, Rolanda, porque sabemos que este es uno de los días más ocupados para ti No, siempre es un placer para mí sacar el espacio para saludar a Colombia entera y desearle también que tengan un feliz 24 de diciembre Que al lado de su familia comiendo buñuelitos, a ti y todo eso ¿Uno sí se acostumbra ya a no celebrar el 24 con la familia? Pues esta es como tu familia, ¿no? Claro, es que esta, en realidad mis muchachos, uno pasa más el tiempo con ellos que con la familia Entonces, bueno, aquí nos toca partir la natilla, muchachos La natilla, el muñuelo y nosotros rezaremos la novena por ustedes, muchachos Para que les traiga el Niño Dios todo lo que quieran y por supuesto que el Niño Dios traiga Con mucho, llegue con muchos más capítulos de la sala de Laura Acuña para el 2024 ¡Rolando! Vamos a empezar, pero a lo que vinimos Vamos a empezar con una que me representa Y que sé que representa a los colombianos ¿Eres bailador o solo tocas? ¿Cuál bailador? ¿Eres bailador o solo tocas? No, no soy muy bailador No sé, no te vi muy convencido Pero sí pongo bailar Exacto, vamos a ponernos a bailar Así es que empezamos con Pal Bailador ¡Rolando Toys, Zona Ocho! 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 Así se lo gozo también, mi querida Laura Cuña Sabroso, sabroso, seguimos con canciones disfrutando este 24 de diciembre ya en todos sus hogares Que Dios me los bendiga y me los siga guardando Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y Él está con ustedes en cualquier temporada Así que no se aflijan que Dios está con ustedes ¿Qué dice así muchachos? ¡Ay, amor! ¿Cuánto tiempo llevo malgastado en poder olvidarte? ¿Cuántas ilusiones he perdido por este recuerdo? ¿Cuánto fue el dolor que me causó que me tocó marcharme? Siempre en contra de lo que los dos estábamos sintiendo Hay de bloqueo, te elimino, te reseteé de todas mis llamadas Y cerré todas posibles tentaciones de volver a tu encuentro Tu familia, tus amigos y la gente que antes frecuentaba Todo eso lo dejé, pero contigo no fue Hay amores que pasan y no se te olvidan Amores que acaban y nunca te olvidan Hay amores del alma y sale otra vida Y a veces se apagan, son velas dormidas Y ya no sé qué voy a hacer con este amor Si por más que lo intento hay dos nuevos amores Que pasan y no se te olvidan Amores que acaban y nunca terminan Música ¿Cuántas ilusiones he perdido por este recuerdo? ¿Cuántas ilusiones he perdido por este ánimo? Música ¡Aparecha! Música Te bloqueo, te elimino, te reseteé de todas mis llamadas Música Y cerré todas posibles tentaciones de volver a tu encuentro Música Tu familia, tus amigos y la gente que antes frecuentaba Oye, todo eso lo dejé Música Pero contigo no puedo Hay amores que pasan y no se te olvidan Amores que acaban y nunca terminan Hay amores del alma y sale otra vida Y a veces se apagan y son pena por vida Música Hay amores que pasan y no se te olvidan Amores que acaban y nunca terminan Bravo Yo me voy a pasar por acá porque es que presentamos a Rolando Pero Rolando está con Zona 8 y está también con Jorgito Que hace cuánto está en la agrupación, bienvenido Jorge Muchas gracias, es bueno, estoy en la agrupación hace dos años La agrupación tiene en realidad dos años y medio de haberse fundado Y yo aparecí hace dos años Soltero, casado, ennoviado, disponible ¿Qué te puedo decir? Ay, ya lo dudó, o sea, ya no digo Hoy es 24 de diciembre No, no estoy diciendo mentiras, mira ¿Estás solo? Sí Pídale a Dios una novia, mi niño Dios Estoy casado, estoy casada Ay, acá está Laura ¿Cómo eres tú, Jorgito? Yo soy barranquillero Eres barranquillero, bueno, y en Barranquilla ¿También se baila así? ¿Como en otras las cachacas o se baila mejor allá? Son sabores diferentes Lo que sí es cierto es que en Barranquilla Cantan muy bueno, vayan a todos No, pues, ¿cómo no? Con el sabor de Laura también Que es barranquillera la china de Barranquilla Laura, le pusieron sabor a esto Toda la energía Imagínate, para nosotros fue un privilegio Hacerle ese tributo a lo a esto Yo, imagínate, somos dos barranquilleros Entonces eso fue sin duda alguna Como que cayó como anillo al dedo Rolando, ¿cómo fue seguirle la idea Con esta que para mí es la canción de diciembre? Bueno, yo siempre he sido un seguidor del Yo Pero nunca le había hecho un homenaje directo Como que el álbum de mi banda Se llamara Pal Bailador En homenaje a esa gran historia Para mí El Yo es el papá del sabor O sea, esa magia que tenía él para hacer música Pues solo la hacía él así, de esa manera Entonces, por eso quisimos hacerle ese gran homenaje al Yo era Pero la verdad, Rolando, es que es un muy buen homenaje Para mí, es una de las canciones favoritas del Yo, la mía Que es Pal Bailador Y la verdad es que frente cualquier rumba O sea, el que no se enrumbe con esa canción Ya no se enrumba con nada No arranca con nada Bueno chicos, hablemos ahorita Ustedes, hoy es 24 Pero como hablábamos al principio Esta es la época de más trabajo para cualquier cantante Para cualquier artista ¿Qué fechas tienen ahorita? ¿Van a estar aquí? ¿Se van de viaje para Barranquilla? ¿Tienen claro dónde van a estar o qué? Bueno, yo normalmente los 24 no me gusta trabajar Es una fecha que siempre la he pasado con mis hijos, con mi familia Y me gusta estar ahí porque yo soy como el papá No es ahí de la casa Yo me siento en el arbolito con ellos ahí Y me pongo a darle a cada quien su regalo Entonces, hoy era importante Hoy hice un pare, pero ya voy para mi casa O sea, termino aquí, agarro vuelo y me esperan en mi casa Entonces, es lo importante Y lo más importante es que acá tenemos esta gran agrupación Que es Zona 8 y Rolando Ochoa Para que sigamos prendiendo este 24 de diciembre Porque estoy segura que los que tienen YouTube puesto ahorita En la sala de Laura Acuña Se enrumban porque se enrumban hoy Tengo idea, tengo una idea Una propuesta, Rolando Hijo del gran maestro Calixto Ochoa ¿Qué tal? Una cancioncita En homenaje a tu papá Tres, tres, todas Eso pega sabroso ahora Pero de pronto la gente no sabe Que Rolando Ochoa es hijo del gran Calixto Ochoa O sea, mejor dicho Uy, ese gran maestro que tantas cosas me enseñó Y que siempre, no siempre le hago, toda mi vida le hago homenaje Porque yo con el solo testimonio de estar batallando aquí Diciendo soy hijo de Calixto Creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer ahí Rolando, una enseñanza de tu papá que no se te olvida nunca en la vida Que no se te va a olvidar jamás y que te ha ayudado en la vida para él Cuando un día yo le pregunté que por qué no seguía dando canciones Y se me echó a reír y me dijo No hijo, ya yo viajé a los países que quise Tuve las mujeres que quise tener Cumplí todos mis sueños Y lo más importante, hice bailar a mi generación Ahora te toca a ti hacer bailar la tuya ¡Ay, qué belleza! ¡Máximo! ¡Aplausos en el escenario de ustedes! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos, ya yo! Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Y estoy muy lejos de ti Me provoca a volverse a los guayabales De aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando en tanto como sol Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo allí Vivo allí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Venga a consolarme Vení Venga a acompañarme Venga a besarme Como quieras darte Venga a consolarme Venga a acompañarme Venga a besarme Como quieras darte Que te callas Como quieras darte Que me encuentro Como yo soy gente Camaleo Besame como no sabe besar Como yo soy gente Camaleo Besame como no sabe besar ¡Gracias! 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 ¡Eso! Seguimos con esta maravillosa canción. También que dicen por ahí que lo que comienza jugando... Termina gustando. ¡Qué dicho, carajo! Haz clic en el sistema operativo de tu celular, regístrate, inicia sesión y encuentra las Easy Promociones que hay en la tienda en línea. ¡Disfruta de las ventajas de renovar tus espacios desde tu celular! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rola! ¡Que se sienta, que se sienta que hoy es el 24 de diciembre! Mi querido de la ropa, comunícamos Esta sueña es sabroso Suéltalo de nuevo No, 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 no me vayas a tentar Que esto es algo peligroso y se puede descontrolar Dime ya que es lo que vamos a hacer Si tú quieres arriesgarte de seguro yo también Vamos a estraparnos una noche de esta Y nos enrumbamos hasta que amanezca Vamos a estraparnos una noche de esta Y nos enrumbamos Oye mi amor, vamos a enrumbarnos Hasta el 31, hasta el 31 Lo que empezó jugando Me terminó gustando ¡Eso, qué rico! ¡Bravo! ¡Máximo! Bueno, esta fiesta yo creo que va mejor dicho maravillosamente Espero que ya hayan hecho la novena O sea, hay que decir que la novena antes de la 7 Porque después de la 7 ya se fregó esto O estos pueden ser los villancicos Sí, y estos también está buenísimo Hacemos unos villancicos diferentes Bueno, Rolando Quiero preguntarte Primero quiero agradecer el sitio donde estamos Que además hoy es 24 de diciembre Está abierto al público Pero además está muy bien ubicado en la ciudad de Bogotá Esto queda en la 83 con 14 Se llama Mezcal Está abierto de lunes a sábado De 12 del día a 3 de la mañana Podemos venir a cualquier hora Además armarnos un rumbón como este lado Con la producción de Best Party Producciones Luces, sonido, pantalla Todo lo que queremos para una fiesta como esta Si usted quiere hacer fiesta de fin de año Best Party Producciones Esa es la empresa que usted tiene que llamar Porque la verdad es que le montan lo que necesitan Para que este hombre se oiga así Es gracias a ellos Y gracias a Mezcal Mezcal queda en la ciudad de Bogotá Pueden venir, disfrutar Acaba de haber un fiestón de 31 de diciembre Hoy 24 también tienen abierto Entonces rico pasar en un sitio así En esta tarima también hay músicos Normalmente aquí en este lugar Pero con Rolando y con su equipo Con Zona 8 Quería hablar de un lanzamiento Que hicieron más o menos en octubre Que se llamó Pal Bailador Un disco completo Con canciones pero con unos autores Mejor dicho Rolando tú escribiste unas Omar Geles también escribió otra Lucho Alonso Que hace parte de uno de los muchachos De la nueva generación Pero de esa nueva generación Que de por allá Cuando yo hice canciones de Terremoto Ábrete Por allá en el 2000 ¿Qué? Por allá Eso Entonces Está yo mi viola Están los homenajes que hicimos Tanto a los corraleros de Majahual Como a los maestros Y también hicimos un homenaje A esos grandes maestros Como Beto Daza Yeyo Núñez Están el maestro Chiche Maestre Que ellos hicieron un bonus trato Ahí con nosotros Entonces hay música para todo el mundo Ven ¿Cómo fue el balance de ese disco? Rolando No Eso Eso Cayó Aparte de que cayó muy bien Teníamos mucho estrés al principio Tú sabes que no es fácil Empezar como a adivinar O sea ¿Qué hago? Como está esta música Siempre a veces Le gusta a la gente A veces no le gusta Entonces ¿Qué hacemos? Pero tenemos un equipo grande De trabajo Todos mis muchachos Y esta vez Trabajamos más en familia todavía Entonces Todo el mundo decía Esto, 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 esto Hicimos el álbum Y para la gloria de Dios Ha sido un álbum Que ha sido muy bien recibido Por todo colombiano Bueno Se llama Pal Bailador ¿Y dónde lo encontramos Rolando? ¿En todas las plataformas digitales? ¿En todas las plataformas digitales? ¿Ya está? Acá podemos decir todo Si usted prende la licuadora Spotify, iTunes ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Spotify, iTunes ¿Qué más? YouTube Apple Music Por eso Ahí vemos lo que sea Mejor dicho Para tener el álbum de Rolando No necesita sino meterse Y poner Rolando Ochoa En cualquier parte ya La usamos a unas horas De que nazca el niño Jesús Y yo quiero saber ¿Qué le están pidiendo En esta noche? Bueno La verdad Estoy pidiendo mucha salud Para mi familia Estamos en esa Y que Dios nos permita A Zona Ocho A todos nosotros Poder crecer profesionalmente Así va a ser Amén ¿Tú qué le estás pidiendo Al niño Dios? Bueno Yo Después de que haya Unión familiar Y haya salud Y vida Y que Estemos siempre unidos Con estos pelados Y mi familia Yo creo que No me hace falta nada Después de que Dios Este a nuestro lado Y nos esté bendiciendo Y nos esté mirando Con ojos de misericordia Yo creo que Y con esos ojos Que le dieron a Rolando Ochoa Desde que nació ya ¿Para qué pidió uno nada más? Jorjito ¿Qué le estás pidiendo Al niño Dios? Anhelamos paz Bueno Pues con la música Están dando un gran paso Vamos a seguir con la fiesta Porque esto no se acaba aquí muchachos Así que saquen los pasos de baile Prohibidos en sus casas Saquen los zapatos de baile Para que queden cómodos En tenis se vale Para que uno no se casera O en tacones también Si los maneja como nosotras También toda la noche Les va a durar Seguimos con la fiesta Señoras y señores Esto es la Sala de Laura Cuña Hoy 24 de diciembre Ay, aquí vengo a la cubiamba Con mis tres putas Les putas, les putas Ay, yo soy un eva y lo bonito Con mis tres putas Les putas, les putas Epa, el finito parrandero Con mis tres putas Les putas, les putas Epa, con mi plata yo te meto Con mis tres putas Con mis tres putas, les putas Allá, lo bonito parrandero Con mis tres putas Y yo no me voy a la cubiamba Con mis tres putas Con mis tres putas Como se desata Bajo el ritmo ansiosa La cumbia enverita Que la cumbia en alborota Hay como estremece Todo el cuerpo de emoción Este vil confedio Poderita del tambor Abran campo Ella grita entusiasmada La cumbia enverita Como zarandea Si se replican los tambores La cumbia enverita Es que cuando baila Eso si es sensacional La cumbia enverita Oye, cumbia enverita Cueveme ese cuerpo Que tú te ves bonita Con tu belleza Me fortifica Me tienes enamorado Con esa carita Dame un besito Cumbia enverita Uuuuuh Cumbia enverita Cumbia enverita Cumbia enverita Cumbia enverite ¿Qué está pasando aquí? 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y eso se llama el Chico Contemporáneo, señor Aquí en Mezcal Cantina Si andas con otro Te felicito Que él no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Y como dice Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse un criminal Aunque tú olvido Fue intencionar ¡Ay, amor! ¡Vorale! Contemporáneo ¡Órale, Sandy! Que no te usen Para una noche Y mi existencia No te reproche Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse un criminal Aunque tu olvido Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque no quieras Vuelveme a ver Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque tu olvido Fue intencional Ay, amor ¿Dónde andas? Oh, aplausos señoras y señores para el mariachi contemporáneo Dios mío, aquí le toca a uno como quitando obstáculos Bueno, ¿dónde está mi maestro? Acá detrás ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está mi maestro Will? Bueno maestro, la gente que está en la casa ahorita Que está disfrutando de esta fiesta Que está celebrando con nosotros la llegada del Niño Dios En este 2023 con la sala de Laura Acuña desde Mezcal ¿Cómo hace para contratar al mariachi contemporáneo? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales como mariachicontemporáneo Arroba hotmail.com Estamos en Instagram, estamos en Facebook En Instagram es arroba mariachicontemporáneo ¿Sí? ¿Así es? ¿Seguro? ¿Última palabra? Última palabra Y ahí la gente se mete a Instagram y responde una persona en los mensajes Y dice cómo es la contratación y todo Bueno, después del 24, ¿qué tan ocupados están? O sea, ¿funcionan 25, 26, 27 o hay días de descanso? Seguimos derecho Sigue derecho Ya saben, entonces si necesitan mariachi Ya saben que el mariachi contemporáneo está disponible También están aquí en Mezcal Pero si queremos una buena rumba Pues hay que llevar el mariachi contemporáneo Claro, Lau Y lo que pasa es que aquí en Colombia las fiestas no se acaban el 31 de diciembre Enero es un mes de fiestas por completo Otra cosa que tenemos que hacer para buscar al mariachi Es hacer una buena lista con las canciones que nos encantan Porque lo que yo veo es que las adaptan todas No las podemos gozar todas en este ritmo Así es Y nosotros vamos a continuar con nuestra fiesta No sin antes, Cris, agradecerles a nuestros seguidores Esa llegada del Niño Dios desde hace dos años para nosotros es más especial de lo normal Porque contamos con la presencia de ustedes cada domingo a las 7 de la noche Y eso para nosotros, por lo menos para mí, a título personal es el mejor regalo del mundo Porque eso quiere decir que todo lo que hacemos con tanto cariño Con tanto esfuerzo, con tanto esmero en la sala de Laura Cuña A ustedes les llega Ese mensaje bonito que nos dejan nuestros invitados a ustedes les llega Y queremos hoy, o yo quiero agradecer en nombre de todo el equipo Esa estadía, esa presencia de ustedes cada ocho días Que nos den seguir, que nos den suscribir en el canal de YouTube de Laura Cuña Y que sigan este programa Seguiremos trabajando muy duro para que a ustedes les lleguen mejores historias Más aprendizajes y mucho más contenido Laura, hoy quiero contarles que no era Navidad cuando ocurrió todo esto Cuando empezamos el primer día Pero sí le oré mucho al Niño Jesús y le pedí este gran regalo Que hoy es esta realidad y que compartimos con todos ustedes en sus casas Así es que deseamos para ustedes también un 24 lleno de sorpresas, emociones, de regalos y de cosas bonitas Gracias a ustedes, los seguidores y suscriptores de la sala ¡Seguimos con música muchachos! 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 Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces lluega tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Que bonita está la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces lluega tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Que bonita está la muerte Con Laurita En familia Y en familia Como mucho gustado Ay Dios mio Esa canción si que nos representa Además sobre todo En este 24 de Diciembre Espero que ya estén con toda la familia Ya debe estar llegando Todo el mundo a sus casas Donde se vayan a reunir Los que tienen la fortuna De tener todavía A sus abuelos vivos ese es el sitio de reunión preferido de todos, de los nietos, de los hijos, disfrútenselos, abracen mucho, compartan, consientan, coman, mejor dicho, disfruten de esta vida que como dice nuestro Jorjito Celedón y nuestro mariachi contemporáneo, hay que vivirla, es para gozarla y es para amarla todos los días. La voy para regalar los momentos tan lindos como este, si ustedes quieren tener una celebración como esta, Best Party Producciones, pantalla, luces, sonido y todo esto. Así es, Best Party Producciones, así lo encuentran en redes sociales, les montan el mejor, el mejor de los cumpleaños, el mejor de las celebraciones, si se va a divorciar, que puede pasar, también, celebre eso, uno nunca sabe, uno nunca sabe, hay que celebrar todo en esta vida, que carabos. Don Maestro Willy, nosotros vamos a terminar, digamos que esta celebración con nuestros seguidores y suscriptores de la sala, con un villancico que es diferente. Bueno, cantemos el burrito sabanero. Sí, va a cantar el burrito sabanero, el burrito sabanero, pero versión qué, versión mariachi guapachosa. Ah no, porque hoy también tiene que haber novena, hoy es el día que nace el niño Dios, hoy es el día más importante para decirle a Dios gracias por ese regalo que nos dieron. Es un día muy importante también para recibir, para abrazarnos, para celebrar juntos y los seguidores de la sala de Laura Cuña y los suscriptores hemos sido pacientes, digo pacientes porque maestro durante un año, que ya se está terminando este 2023, hemos esperado que tú cantes de verdad y nos regales una canción. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que esto iba a pasar, a mí estas ideas me salen caras amigos, yo sabía que esto iba a pasar, tú sabes lo que es mío. ¿Les gustaría un regalo de esos? ¡Claro que sí! ¿Qué hacemos? Que la bruta cante. Hoy es el día de ustedes, de todos los suscriptores, los seguidores y de ustedes que están acá con nosotros, Laura. No, no, ya, a ver. Nos merecemos el regalo. Espérenme, ¿qué hago? ¡Qué cante! ¡Eso! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! Voy a llorar. No, les voy a decir, ustedes no ayuden tanto, en serio. No, voy a hacerlo, te voy a decir por qué, Cristina, te voy a cobrar esto el resto del año 2024 en la sala. Voy a desquitarme. Perdón, pero acá están escribiendo. No, 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 pero lo voy a hacer, lo voy a hacer porque la verdad es que he cantado en todas partes, menos en la sala. Realmente es el único lugar donde no lo he hecho. Entonces, ¿qué cantamos? ¿Ahora qué cantamos, maestro? Entonces, bueno, no, voy a aprovechar para, ¿sabes qué? Voy a cantar, Cris. Voy a cantar. Pero un pedacito. Regalo de Navidad. Un pedacito nomás. Voy a cantar, ¿qué tal si le hacemos un homenaje a un artista que yo quiero y que sé que Colombia quiere mucho, que es Marbel? ¿Sí? Hay una canción que se llama Adicta al Dolor. ¿Se la saben, compañeros? Bueno, yo no me sé la letra, pero aquí la ponemos. No importa. Te voy a dejar con compañía para que después me la cobres tan duro. Gracias, Cris. Hoy quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Hoy quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta. Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas tus conversaciones con tu sed, ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama, pero te gusta aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Tu corazón dolido aún se muere por ti. Y sigo preguntando por qué tú eres así. Por qué tú eres así, mi amor, si yo te amo así. De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tus ex, ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, yo estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así. Por qué tú eres así. Mi amor, y yo te amo así. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, 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 voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero ya, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino del rey ¡Y seguimos de fiesta! ¡De Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con mucho gusto Muchísimas gracias a todos Por habernos acompañado en esta celebración Esperamos que esta fiesta empiece para ustedes Como debe ser Con la bendición de Dios Así como nosotros ya hemos empezado este programa Desde el primer día Que la Virgen los ilumine Les enseñe el camino Que el niño Dios Traiga todas las cosas bonitas Para la vida de ustedes Y sus seres queridos A todo mi mariachi contemporáneo ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios les traiga todo lo que han querido! ¡Gracias! Y Cris, ¡Feliz Navidad para ti también! ¡Feliz Navidad Lau! Que Dios nos bendiga Que nos traiga fe, amor, esperanza En esta Navidad y salud Así es ¡Feliz Navidad para todos los que nos han querido! ¡Feliz Navidad chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.